Hola amigos y colegas de youtube, hoy les enseñare a descargar e instalar un pack de juegos de super nintendo para su pc Primero se descargan este archivo RAM y lo extraen y les apareceran estas dos carpetas abren esta, que esto es el emulador, le damos un doble clic y simplemente podemos ir a LOA y buscamos donde esta la otra carpeta que seria esta, aqui estan todos los juegos, que seria en esta direccion, solamente hay que buscar esta direccion que seria entonces, el emulador, vamos a buses, usuario, y nos dirigimos a la carpeta, que seria esta, y clickeamos aqui y aqui estan todos los juegos, ahora simplemente deben buscarte lo que quieran y a comenzar a jugar, en este caso voy a hacer ok en aban x y aquí va y aquí va y aquí va y encima y está ¡Suscríbete al canal! Den like y suscríbanse, recuerden comentar cualquier error.